Vamos a tener cinco pruebas de nivel internacional, tres campeonatos del mundo, que son los dos de MotoGP, y yo creo que eso es una buena noticia porque no podemos perder la oportunidad, dado que no va a haber público, de mantener las aficiones y que siga estando Motorland en el nivel, en el alto nivel de uno de los circuitos mejores. ¡Gracias!